Fuerte de derecho, eh. Fuerte de derecho, eh. No, por igual, ¿vale? Con algo normal, no más, ¿eh? Fuerte aquí, por aquí. ¡Eh! No puedo apacar ahora. Eh, poquito a poco. No es esto, eh. Conte los derechos por parejo. ¿Por un papo? Un protesto, aquí, por красивo. No puedo apacentar. Mucho de azahada, eh. Mucho de azahada. Mucho de azahada. Mucho de azahada. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Como ya! Maldito, apoyarnos, eh. Detichtet cuidado, Guzmán. No pararlo, no pararlo. Sí, no. ¡Y guau, usted! Guzmán ¡Vamos! 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 ¡Vámonos vámonos! Bueno, siga aguantando un poco y poco a poco, un poco, ¿eh? La destilla siempre recogía y todo el mundo pendiente de lo que tiene que hacer, ¿eh? Vamos a pasear, 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 ¿eh? ¡Vámonos, mi alma! ¡Vámonos, curros! ¡Vámonos! ¡Atento al costero derecho con la calle! ¡Fuerte, eh! ¡Todos porgo valiente! ¡Genio, eh! ¡Hecho! ¡Hecho, tenito! ¡Alargar, paso un poquito más! ¡I izquierda, adelante! ¡Más a la izquierda! ¡Alargar, paso un poquito! ¡Atento al sol! ¡Alargar, paso un poquito más! ¡Ah! Quiero adelante Un poquito más Bueno Como vamos Sí, yo a la grantera ¿Cómo estamos, Francisco? Uno con ella, valiente Quiero adelante un poco Bueno Siempre de frente, valiente Quiero adelante Bueno Alargar el paso un poquito más Atentos al sol Simón, mi alma Oye Voy, voy Poque, poque ¿Vale Podemos La espirra El Gracias. ¡Valeando! ¡Vale! ¡Un poquito más a ti! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hay que seguir viendo! ¡Vámonos a lo pilla! Bueno. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Para ganarse! ¡Hay que! ¡¡Amárnos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!